Que te doy la bienvenida a este canal, soy Sebastián Salinas y hoy vamos a ver un ejercicio en la escala de Do Mayor basado en un famoso ejercicio de piano de Jano. Este ejercicio nos va a ayudar a movernos en la escala mayor, por ejemplo, en dos cuerdas, utilizando la técnica de alternada y en distintas posiciones. El ritmo es semicorcheas, el compás 2x4 y como te mencioné anteriormente, está basado en el primer ejercicio de un famoso libro de piano llamado el Jano. Asegúrate de practicar lentamente cada uno de estos ejemplos, memorizarlos y posteriormente trabajarlos con el metro. Recuerda que te dejo los archivos Bucking Tracks PDF Guitar Pro en Patreon. Comencemos. Recuerda que te dejo los archivos. Recuerda que te dejo los archivos. Recuerda que te dejo los archivos. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que te dejo los archivos de esta lección en patreon.com barra sebastián salines. En esta plataforma puedes descargar más de 50 lecciones con archivos en pdf, guitar pro y backing tracks. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de utilidad en tu aprendizaje y práctica musical. Si así lo fue, recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Si quieres aprender de una forma ordenada, sistemática y lógica todos estos conceptos que te enseño en el canal, de escalas, acordes, arpegios, modos, técnicas, te invito a que explores los contenidos de mis libros y discursos en mi página web sebastián salinas guitarra.com Ya están disponibles en versión papel y en versión digital en Amazon. Si quieres la versión en papel, tienes que pedirla en Amazon.com si estás en Latinoamérica y Estados Unidos y en Amazon.es si estás en España. Eso fue todo por hoy, deja algún comentario u opinión aquí abajo del video, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!